qué tranza se le van a llegar una morra carnalito no se paran así como con miedo como como con ganas de decirle algo pelamera ahora como que se te olvida que no te salen las palabras no carnal si te gusta una morrita dile qué tranza amiga la neta la neta la neta me gustas un chingo dile qué tranza qué onda hay que darnos una oportunidad de conocernos más hacia acá dígale sí mi niño que te diga pero no se te hace muy que es muy pronto oye y dígale gente entre más pronto ruede la pelota más pronto metemos el gol dígale mi niño así deben de ser mis chuletones que diga pues cámara que le fuera diciendo pues vaya rodándole a ver si le tina a la netina ajali le pegan mi mero corazón para que ver si si me enamoro de ti que te diga oye bebé me dice el baloncesto porque cada que miro una princesa como tú me emociono y me dicen el sin el sin quieto y sopas perico